Pues es una mala, malísima propuesta. Yo conozco el documento que hizo ayer público el comisario. Yo creo que ha defraudado a mucha gente porque planteaba hacer una modificación de la PAC y lo que ayer presentó es un ataque en toda regla al sector agrario de Castilla-La Mancha, de España y de la Unión Europea. Yo creo que si no se pone remedio, sufrirán las consecuencias al sector agrario a nivel europeo e indirectamente los ciudadanos porque al final los agricultores y los ganaderos lo que producen son alimentos para los ciudadanos de la Unión Europea. Pero hay que ponerse a trabajar y lo que proponemos desde el Grupo Socialista es que en el caso de Castilla-La Mancha, el gobierno de Castilla-La Mancha, lidere una posición conjunta del sector agrario, de la comunidad autónoma en frente a esta propuesta que ha hecho el comisario de Agricultura y que se ponga a trabajar conjuntamente con el gobierno de España para defender los intereses de España y los intereses de Castilla-La Mancha. En el anterior gobierno regional ya lo hicimos, teníamos una posición conjunta entre el gobierno y las organizaciones agrarias, las cooperativas agrarias de la región. Yo creo que es lo que tiene que volver a hacer el gobierno de Castilla-La Mancha y desde el Grupo Socialista estamos dispuestos a sumarnos a ese posicionamiento común de comunidad autónoma para defender un sector agrario que es básico para la economía de la región.